Bueno gente, aquí les presento una parte de mi colección de Nirvana, bueno la primera, la segunda parte del video Bueno este es el famoso Bleach del año 89, bueno el primero que salió, o sea la versión vieja Esta es una versión alemana, pero que fue el primer Bleach Por ahí tengo una que es la versión remasterizada de este álbum, que salió en junio del 89 por ser exacto Es una buena pieza de colección para los que coleccionamos Ok vamos en orden, por acá tengo el Nevermind El Nevermind es una pieza invaluable para cualquier persona que ha escuchado Nirvana o conoce Nirvana Es el disco que hizo el Boom, que vendió más de 10 millones de copias Eh, cuando salió Eh, destronó Michael Jackson de las listas de popularidad con su álbum Dangerous Eso hizo Nirvana con este excelente álbum A Guns N' Roses Secure Hay por ahí, hay otra versión que tengo por ahí, que es como una versión... Eh... 20 aniversario, que son 4 discos y un DVD de este excelente álbum Es una pieza obligatoria para cualquier persona de Nirvana Bueno, por aquí tenemos el Incesticide Que el Incesticide si es... una recopilación de... de rarezas de Nirvana En ese momento ellos andaban en gira europea y como que no tuvieron mucha chance de... de entrar al estudio Entonces Geffen Records junto a Alianza Soapop decidieron sacar un... unos tecaras B y de rarezas de este excelente álbum Ahí está un patito Ese pato supuestamente es por Donald Cobain, ¿no? El nombre de Kurt Cobain Es Kurt Donald Cobain Entonces pusieron ese pato como de forma alusiva al segundo nombre de Kurt Eh... por acá tenemos... bueno el... después del Incesticide El tercer álbum en el estudio de Nirvana Esto es una super pieza invaluable El Inutero Este disco fue el que... gracias a... a Steve Albini, Kurt Cobain y los compas de Nirvana decidieron... Y hacer lo que les dio la gana en este disco Suena como muy underground, muy muy... como grabados directamente de un garaje Nirvana... este álbum es excelente Porque es como... el Nirvana puro de no tan comercial como fue Nevermind en el 91 Y es una pieza también definitivamente obligatoria Aquí tenemos... este es el álbum viejo Hay un remaster de este disco que salió ahora para el 20 de encerio, ¿no? Pero también... es muy bueno Con Caral B, Light & Mouth y... whatever... ese tipo de cosas Bueno... Bueno... Aquí tenemos... El... famoso... El Indie & Mouth Amigos bueno este disco es como salió como un póstumo a la muerte de Cocoin en el 96 pero antes de ese disculpen porque me lo brinqué está el famoso Unplug que este es yo creo que uno de los mejores Unplugs que hay en TV de Cocoin Nirvana este disco es yo lo compré prácticamente cuando el Unplug salió es una pieza legítimamente excelente con alguien muy bueno y bueno después de esto del Front Demorice bueno lo último más reciente que salió fue el famoso The Best of Nirvana que es como el álbum de los éxitos le salió la escupida y famosa canción de You Know You Right es un álbum muy 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 bueno o sea les recomiendo para los que tal vez no son fanáticos como uno que quieren comprar solo los éxitos aquí vienen las canciones más sonadas de Nirvana por la radio en su momento después de eso salió el esto salió otro box set que yo tengo por ahí que es el The Best of the Box que es como la recopilación del With Lights Out que es como lo mejor de ese box set que salió por ahí el 2000 creo que 2004 si no me equivoco es un disco muy bonito está hecho eso me hace gracia porque yo creo que el arte del disco está hecho por Francis o Francis Bean fue la que quiso como que salir así el disco y el cassette por dentro es muy completo excelente para cualquier fan también bueno yo siempre procuro tener todo y bueno por ahora este es el video porque faltan más cosas este este es el Fecal Matter pero no es un disco oficial es un bootleg que me mandé a traer a Italia es como una trae piezas que en su momento fueron piratas cuando este disco salió en el 95 es de la la casa disquera prima o no es una casa disquera italiana tienen piezas como Fecal Matter en el 95 son canciones muy conocidas pero con un sonido inferior en su momento cuando fueron grabadas este no eran tan conocidas o tal vez fueron extraídas de cintas viejas de fans de los primeros fans o de directas de A B in the Court y las metieron en un disco y me hace gracia porque este disco si ustedes pueden ver lo ven aquí cuando vienen fotos extrañas que casi nunca se ven en un disco con normal de Nirvana de hecho aquí se quita el disco y se viene todo durmiendo con su guitarra esto es una foto como del 89 creo cuando andaban a gira de Blink y bueno y lo más toni de este disco es esto si ustedes abren el disco por el librito del disco y viene todo el árbol genealógico de los nombres de Nirvana The Cell, Speckle Matter Rung Towers o sea es una es una pieza excelente pero bueno esto es por ahí creo que aquí tengo otras cosillas en el primer video haré más cosas bueno aquí está el famoso Play of Load que salió de más o menos hace un poco es el famoso el concierto en el TV que salió parte esto fue la parte del 20 aniversario de Nútero que viene en el box set grande y viene este incluido con sus otros álbumes bueno con la versión de Nútero remasterizada y otras cosillas por ahí caras B del Nútero ensayos y grabaciones y bueno por aquí tengo otras cosillas esto el famoso Crick of Rain Manchester of Heck que bueno yo lo tengo en casete lo tengo por ahí en disco pero en audio en buena calidad de audio pero no original pero este casete sí es original me lo trajeron de Inglaterra y bueno es una buena pieza pero aquí tengo unos bootlegs que son como yo calculo que esto no es tan legítimo pero son vacilones es una que parte de la este es el Nirvana Inblum Collection tienen esas bueno todas las los supuestamente videos oficiales de ellos como Gerard Herkybox Inblum y Ritim Sliver Snowflake y Strip you know you write aneurysm y se a ti bueno estos son bootleg brasileño me hizo muchas gracias José Long y por acá tengo para terminar este video otro muy bueno que es Nirvana Inmaster Collection yo creo que esto es una versión alemana me parece o más bien del Reino Unido que hablan es una documental donde hablan amigos directos de Kurt Cobain y sale el abuelo Leila Cobain hablando de Kurt amigos personales y vienen canciones o audios de canciones inéditas como versiones raras de Ice Prey Cream vienen entrevistas de amigos cercanos muchas cosillas este disco si es doble este disco es un toque café porque es doble es muy bonito o sea ahí le vemos y e y 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